Me pongo de poco tiempo, tengo un juicio entre manos. ¿Qué clase de juicio? Un caso de drogas. Cogieron a un cliente con 25 kilos de cocaína, pero le salvaré la orden de registro, no era nada. No era nada. El color de la casa se describe como marrón, cuando en realidad es beige y amarillo. Debería...